...y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempechioni en la cabina. Enseguida comienza el partido en esta fase de grupos de la Copa. Hoy será un espectáculo Mario Alberto. Te digo Fernando que los visitantes vienen muy embalados, eh. Después de haber ganado los tres puntos primero, buscará sostener ese nivel. Enes Unal. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. ¿Papita? ¿Puedo lanzar papita? ¿Para dónde va? Y nada buena con el saco y nosotros no confiarse con los trabajadores. Vio las faltas pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. ¿Cómo andas pegando este equipo? No queda más que dejarles otro tiro libre. Y pidiendo que pase la bocha. Fue bien abajo, sacará de manos. Enes Unal. ¡Ay! ¡Aquí con esto! Bajo presión. Alta tensión y captura la pelota. Tayo Tupamecano. Tayo Tupamecano. Chomenicola, número cinco. Adrián Rabiot. Excelente, quitó la pelota. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. ¡Ojo que gritamos acá! Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Mbappé. Cambiamos de posesión. Enes Unal. Y ahí se viene, tiene la chance. Mira, pedazo de peje que ha pegado. Ese es Griezmann. Silbato del árbitro. Se termina en la primera parte. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Ahí leí de la ventaja. Esta no la iba a dejar pasar. Tiro libre para este equipo. Han llegado muy bien en quedarse con la pelota. También. Mañan. Jules Coundé. Oliver Giroud. Eo Hernández recibe. Mbappé. Enes Unal Y ahora Mañan Ahora Lienzio Bení Krishman que lo recibe El esférico Mbappé Podríamos decir que le ha caído un costal de peluchas Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Schoemeni Adrien Rabiot Olivier Giroud Acá está el triunfo para Francia puede ser Gol, gol Golazo, golazo y puesta Y están ganándolo Increíble cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido Aún quedaba algo por decir Mira que hay que tener precisión y fuerza Para pegarle a la pelota a esa distancia Fue un golazo Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido es poco y nada Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Qué manera de apretar esa afición Está de a poco desde la grada Impulsando para igualar el marcador Y sí señores Si con esta ayuda que le está dando el público en el empate del partido Ya veremos lo que hacemos Así es como termina el partido El cuadro local se retira derrotado de su casa Esto no es el fin del mundo señores Se pierde un partido Se ganó el primero Ahora a volver a pensar en lo bueno y no en lo malo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!